Música Buenas tardes, soy José Ricardo Stock, estamos en Viento a Favor, canal B, canal del Bicentenario. Los hombres y mujeres de empresas están acostumbrados a enfrentar y resolver problemas, situaciones difíciles, enfrentar riesgos y para ello también tomar sus previsiones. Un aspecto muy importante es adelantarse en la medida de lo posible a los sucesos que han de venir, por ejemplo en el tema de la competencia, en el tema de ciertos riesgos, ir previendo situaciones es un aspecto fundamental en cualquier directivo. También ocurre lo mismo en la vida personal de los directivos y de todos. En la medida que podamos anticipar ciertas situaciones estaremos mejor preparados para enfrentarlas. Y esto es un aspecto que vale la pena reflexionar un poco. Estamos satisfechos también por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos previsto hacer. Estamos contentos. Y una pregunta muy importante que nos puede venir es, estamos satisfechos y felices de lo que hemos hecho, nos llena interiormente, que es lo importante, las situaciones que hemos vivido, lo que hemos logrado, lo que hemos hecho. Muchas veces hay unos cuestionamientos y llega un momento en la vida de las personas en el que uno se plantea estos cuestionamientos. En la reciente asamblea del PAD, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre esto gracias a un invitado, un mexicano, un profesor muy bueno, Hugo Cuesta, que nos hizo reflexionar sobre la importancia de hacer un alto en el camino. Y él nos hablaba de la crisis, la crisis que suele ocurrir en la mitad de nuestras vidas, cuando justamente nos planteamos esta pregunta fundamental, ¿soy feliz? ¿soy feliz? ¿estoy satisfecho? Pues es importante que para esto dejemos de lado la lógica y razonemos. Pues sí, efectivamente, a veces nos planteamos esto. Y viene bien la pregunta siguiente, bueno, ¿para qué estoy? ¿qué es lo que debo hacer? ¿qué es lo que se me pide que haga? Y la respuesta fundamental es, pues una de las cosas que tengo que hacer es ser feliz y ayudar a los demás a que sean felices. Esto es muy importante. No es una ciencia, podríamos decir que es un arte, y para eso hay que poner cabeza, corazón y voluntad, firmeza. Decía, pues, que Aristóteles decía que amar es procurar el bien de los otros sin pedir nada a cambio. Pues esto nos ayudará y es lo que de verdad llenará nuestras vidas de felicidad y de algo muy profundo, saber que de verdad tenemos un propósito muy claro. Continuamos en Viento a Favor, tenemos ahí nuestro invitado, Fernando Parodi, presidente de Acres Finance. Fernando, buenas tardes, bienvenido a Viento a Favor. Buenas tardes, Ricardo, es un gusto estar acá. Qué bueno. Fernando, cuéntanos, ¿qué es Acres Finance? Acres Finance es un grupo de cuatro empresas, hay una holding que se llama Acres Finance, que a su vez es la holding de tres empresas, que son tres empresas operadoras supervisadas por la supervivencia y mercado de valores. Tenemos una titulizadora, una casa de bolsa y una sociedad administradora de fondos de inversión, lo cual quiere decir que nosotros prácticamente tenemos las tres actividades principales de una institución financiera, que es levantar capital, colocar capital y administrar capital. Entonces, lo hacemos en los ámbitos que nos permite la ley, no estamos en el ámbito bancario, esto lo quiero dejarlo bien claro, o sea, nosotros desintermediamos, a diferencia de una institución bancaria que lo que hace es intermediar. Entonces, la casa de bolsa hace las actividades típicas de una casa de bolsa, pero en el caso nuestro tenemos una característica especial, diría yo, que nuestro core, nuestro negocio principal es emisiones primarias, o sea, nosotros sacamos muchas emisiones primarias al mercado. También tenemos lo que es el trading normal, digamos, de acciones, básicamente en la bolsa de Nueva York y un poco en la bolsa de Lima. Hacemos cambios, etcétera, y también ahí estructuramos las operaciones que finalmente colocamos en el mercado primario. Eso es lo que hace la casa de bolsa, la titulizadora, que fue la primera empresa que tiene 12 años aproximadamente de existencia, se creó con el fin de darle un mejorador a las emisiones. Lo que hacemos son fideicomisos de titulización. Cuando una emisión tiene un fideicomiso de titulización, que puede ser de flujo futuro, puede ser de un activo fijo, etcétera, le da fortaleza a la emisión y con eso conseguimos mejores clasificaciones de riesgo y en consecuencia una menor tasa de interés. Eso es lo que hace básicamente la titulizadora. En este momento nosotros administramos cerca de 130 fideicomisos y hemos creado casi 250, 280 fideicomisos. Y finalmente tenemos la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, que tenemos ocho fondos diferentes, diferentes fondos temáticos, y es la que nos ayuda a dar certificado de participación a personas naturales para que ellos puedan intervenir a su vez en las emisiones que hacemos de los títulos que emitimos. Hablemos un poquito de alguna de ellas. Por ejemplo, de inversiones, has hablado de que son inversiones temáticas. ¿A qué te refieres con esto? Fondos temáticos. Nosotros tenemos diferentes fondos para los diferentes tipos de inversión que se quieren hacer. Por ejemplo, tenemos un fondo que es inmobiliario. En el sector inmobiliario tenemos tres fondos. Un fondo que sirve para la adquisición de terrenos que posteriormente van a ser utilizados en una construcción. Tenemos un fondo que lo que hace es ayuda al constructor en las primeras etapas de la construcción del edificio, por supuesto, y que lo que hacemos con este fondo que apoyamos al constructor es, por ejemplo, lo apoyamos en las etapas tempranas para que no tenga que vender muy barato los primeros departamentos. ¿Qué es lo que buscan para hacer caja? Para hacer caja. Entonces, esa caja se la damos nosotros. Y puede estabilizar la construcción, etc. Y de esa forma, digamos, tener un mejor rendimiento en esa inversión. Y hay un tercer fondo en el sector inmobiliario que lo que hacemos es juntamos las dos actividades. La compra y la construcción en una sola inversión. Y adicionalmente tenemos un fondo que se llama Desarrollo Inmobiliario, que es un fondo que está en este momento desarrollando la construcción de 200 hectáreas aproximadamente en el norte de Lima, que va a ser prácticamente una ciudad. Está diseñada para casi 50.000 personas. Y estamos desarrollando también un mercado en ATE, un mercado ultramoderno, que es un mercado de abastos, como lo que estamos acostumbrados a ir nosotros, pero con altísimos niveles de, ¿cómo se llama?, de tecnología, por ejemplo. Tiene refrigeración, está perfectamente distribuido para que al costado de alguien que vende pollos no se vendan papas, por ejemplo. Ese es un fondo también que tenemos. Tenemos un fondo de factoring. Entonces, dependiendo a qué actividad queremos nosotros financiar, hemos diseñado un fondo específico para cada uno. Ahora, esos fondos son dineros de inversionistas. De inversionistas, sí. ¿Del extranjero o del Perú? Son peruanos. La gran mayoría son inversionistas peruanos. Nosotros tenemos aproximadamente unos 900 inversionistas, que es nuestra cartera de inversionistas que ya trabaja con nosotros hace muchos años. Aproximadamente son 800 personas naturales y unos 100 inversionistas institucionales. En los institucionales, sí tenemos inversionistas extranjeros, pero que compran las emisiones que hace la titulizadora, no las inversiones que hace la SAFI. La SAFI está básicamente dirigida a personas naturales. Y claro, es que a veces hay fondos, por lo menos del exterior, que son fondos que les interesa inversión inmobiliaria de esta naturaleza, o como lo llaman a veces, fondos de unas viudas, o de... Sí, fondos dedicados. Muy determinados. Sí, sí, no es nuestro caso. Nosotros tenemos inversionistas institucionales extranjeros que invierten en la gran mayoría de veces en los fondos inmobiliarios. Ese es el... Ahí se enfoca. ¿Qué beneficio le dan ustedes al inversionista nacional? Tasa, garantía... A ver, este... ¿Cuál es la conveniencia de la desintermediación? Nosotros no nos quedamos con el spread que hace el banco. Claro. Que muchas veces es un spread hasta de 800 básicos, 900 básicos. Las comisiones que nosotros cobramos, que es nuestra ganancia a los clientes que emiten, más o menos son alrededor del costo total para ellos, y que es nuestra ganancia, son como 200 puntos básicos aproximadamente. Entonces, ese spread que se queda en el camino, lo repartimos entre el emisor y el inversionista. Entonces, el emisor... Claro. Una menor tasa para el emisor y una mayor tasa para el inversionista. O sea, benefician a ambas partes. Beneficiamos a ambas partes. Yo creo que esa es la gran ventaja que tiene el mercado de valores en general, ¿no? Claro, sí. Claro. Claro, hacer una especie de intermediación casi directa, ¿verdad? Sí, sí. Porque tú vas a alguien que da y a alguien que le necesita, y entonces ese esfuerzo te permite ahorrar costos. Sí, exactamente. Ahora, también eso es cierto, pero también yo quisiera aprovechar que lamentablemente el nivel de educación que tienen todavía nuestros inversionistas no es el mejor. Entonces, a pesar de que nosotros estamos obligados por la superintendencia de explicar claramente de que ellos no invierten en ACRES, sino invierten en un producto que emite ACRES en un inversionista o en un fondo, muchas veces existe la percepción equivocada del cliente de decir, pero yo he invertido, yo he depositado en ACRES, tú no has depositado en ACRES. Entonces, he invertido en un papel que ACRES ha emitido. Entonces, sí tenemos ese tipo de confusiones todavía, pero yo creo que poco a poco estamos aprendiendo... ¿Y esa confusión a qué lleva? Dios, yo pienso que es falta de educación, digamos, educación financiera, no educación general, y porque nuestro mercado de capitales es pequeño, es poco conocido, es poco usado por los inversionistas, existe la tendencia, yo te diría, un poco natural del dinero de la gente que tiene dinero en el Perú de irse a un banco, se quejan de las tasas de los bancos, pero no hace mucho. Sin embargo, nosotros tenemos instrumentos de renta fija que pagan 300 o 400 puntos básicos por arriba de lo que paga una tasa bancaria, sí, claro, en soles y en dólares. Sin embargo, la gente de Cuesta Trabajo piensa siempre... Lo que yo observo es que la gente piensa que no es muy seguro. Esto te iba a decir, a veces queda la percepción de que un banco es una institución mucho más segura, ¿no? Y de alguna manera los bancos buscan dar esa imagen, ¿no? Por la solidez de sus activos, por su imagen, por su presencia... Pero sin embargo los bancos y las instituciones financieras quiebran. Lamentablemente tenemos un caso muy reciente, Caja Suyana ha sido liquidada por la superintendencia y si comenzamos a ver, bueno, acaban de quebrar el Swiss Bank en Suiza, ni más ni menos, un par de bancos en Estados Unidos, o sea, los bancos quiebran. Si son mal administrados van a quebrar de todas maneras, ¿no? Entonces, no hay nada 100% seguro. Lo que yo sí te puedo decir en el caso de Acres es que cuando nosotros hacemos una emisión tratamos de proveerla con las mayores seguridades posibles para el cliente. Por ejemplo, tenemos un producto que es precisamente en el sector inmobiliario que tiene una excelente clasificación de riesgo como la gran mayoría de títulos y papeles que circulan, públicos, que su garantía principal es un bien inmobiliario y además tiene una carta fianza de una compañía de seguros. Ah, caramba, está muy bien. Sí, y la tasa que pueden ganar los inversionistas es entre 8 y 10% en dólares al año. Caramba, eso está muy bien. Sí, sí. Pero con montos de cierto nivel. Mira, en los casos de este producto específico que te estoy conversando la inversión mínima que le pedimos son 20.000 dólares. Yo sé que para la mayoría de los peruanos es un dinero considerable pero yo creo que también es un dinero alcanzable. Bueno, mucha gente también busca, sobre todo a veces familias, buscan colocar sus patrimonios líquidos en bancos del exterior. Sí. En fondos de inversión del exterior. A veces tal vez hay esa percepción de que es más seguro afuera que adentro, ¿no? Sí. Por la volatilidad política, social, lo que fuera, ¿no? Sí. Eso también es una percepción porque efectivamente, como tú has dicho, el Swiss ha quebrado y otros que... Sí, en realidad sí, ¿no? Y bueno, hay gente que prefiere decir mi dinero está seguro y lo llevo a un banco americano que me paga 1,5% al año lo más probable que así sea y que el banco no quiebre pero creo que de lo que se trata finalmente es de poder hacer un análisis un poquito más concienzudo, un poquito más profundo y ver que efectivamente en el mercado peruano y tengo que decir que no somos los únicos en el mercado de valores que podemos ofrecer posibilidades de inversión muy atractivas y con un buen nivel de seguridad y un muy buen nivel de riesgo, ¿no? Porque los que estamos metidos en industria financiera sabemos perfectamente bien que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Así es. Sin embargo, hemos tratado de alguna manera de decir, bueno, tratemos de aminorar el riesgo pero mantengamos una rentabilidad atractiva y eso creo que lo estamos logrando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, porque a veces hacen esto, es decir, dejo mi dinero en un banco de los Estados Unidos y cuando necesito un crédito me lo dan ellos con garantía de mi depósito. Pero claro, una diferencia de tasas abismales. Sí, claro. Y lamentablemente la gente o no lo entiende o no lo percibe, ¿no? O hay casos, por ejemplo, lamentables, diría yo, por utilizar una palabra, es que hay bancos aquí locales también y no quiero hablar mal del banco ni malintencionadamente, ¿no? Pero te dicen, te emiten una carta fianza pero con el 100% de garantía líquida y te cobran 3,5 o 4% al año. O sea, creo que no hay una correspondencia entre el nivel de riesgo y remuneración ahí, ¿no? Y el mercado, pasemos al mercado de valores, a las colocaciones. Ahí también tienen ustedes una agencia, diríamos, ¿no? Una casa de bolsa. Casa de bolsa para colocar... Y has dicho también que colocan en Estados Unidos. No. Emmit. Nosotros lo que hacemos es... Hacemos trading porque hay clientes nuestros que les gusta la compra y venta de valores, de acciones. De afuera. En la bolsa de afuera que es mucho más líquida, más profunda. Sí, pues, esa es la verdad. Creo que a pesar de los esfuerzos actuales por no llegar a lo que se llama un mercado frontera en la bolsa de valores nuestra, se han hecho unos esfuerzos, yo diría que bastante significativos para poder mantener ese nivel de nuestra bolsa. Pero igual nuestra bolsa es muy pequeña. Inclusive comparado con un porcentaje de la actividad financiera respecto a los países vecinos, ¿no? Pero eso entonces nosotros sí... Las bolsas de afuera son más profundas, más líquidas. Claro. Que no es el caso de la nuestra, ¿no? Eso es parte de lo que hacemos. ¿A qué atribuyes que sea tan pequeña, tan poco líquida? Porque llevas muchos años así, con ligero crecimiento. Claro. Lo que pasó con la bolsa limeña fue que lo que nosotros denominábamos los blue chips de los años 90, telefónica, Buenaventura, Credit Corp, en su momento Bancovice, me estoy olvidando de varias, decidieron irse a la bolsa de... Unos a la bolsa de Londres y otros a la bolsa de Nueva York. O sea, los que realmente movían la bolsa de valores de Lima se fueron de la bolsa de valores de Lima, ¿no? Y también creo que no se reaccionó a tiempo como para poder generar pautas de atractividad para otros emisores para que pudieran emitir en la bolsa de valores de Lima. Entonces, ahí yo creo que hubo una especie como de estancamiento. Hay una cuestión que creo que es responsabilidad de todos, ¿no? Que es promover nuestro mercado de capitales. El mercado de capitales es una labor que tenemos que entender que no es ni de los inversionistas, no es de los emisores, no es de los bancos de inversión. Es una labor de todos que incluimos, que deberíamos incluir a la superintendencia del mercado de valores, que también es parte importantísima. Pero se han dado una serie de regulaciones que yo considero, ¿no? Precisamente han estimulado el crecimiento de la bolsa de valores de Lima y el mercado de valores en general. Entonces, nuestra bolsa de valores es el resultado del tamaño de nuestro mercado. No hay ninguna otra más explicación. Los mercados de valores de otros países vecinos como a los nuestros, ¿no? Colombia, México, Chile, ¿no? Argentina, inclusive. Son bastante mayores. Ahora, hay un hecho también que creo que contribuye a que no se desarrolle tanto y es que buena parte de nuestras empresas son medianas o pequeñas. Sí. Y, lógicamente, su capital no está en bolsa. Y no está en bolsa, pienso, en buena parte porque a veces los dueños no tienen ningún interés en ponerla en bolsa. No. Porque desconocen los beneficios que podría traer. Ciertamente les traerá algunos costos. Sí. Sí, a ver. Hay varias cosas ahí, ¿no? Hay un tema de idiosincrasia en esto, ¿no? Hay un tema de idiosincrasia y es que en el hemisferio norte se crean las empresas para venderlas. En el hemisferio sur se crean las empresas para nunca venderlas. Entonces, y eso es real. Además, yo lo he medido con cifras concretas, ¿no? Y entonces tenemos, pues, la segunda o la tercera generación y está allí, pero siguen teniendo y queriendo tener el 100% del capital. Y hay una verdad absoluta. Para controlar una empresa necesitas el 50% más uno. Con eso controlas una empresa. Y otro 49, si tú eres un buen empresario podrías levantar capital, beneficiar con la rentabilidad a otros que te ayuden a crecer tu empresa y es mejor tener el 100% de mil, ¿no? Perdón, es mejor tener el 50% de mil que el 100% de diez. Y es una cosa que todavía a nuestros empresarios les cuesta ceder parte del control. Pero aún así, perdón, te interrumpo, aún así hay muchas empresas que se controlan con mucho menos del 50%. Ah, pero por supuesto. Porque está muy difundido el otro. En Perú, te voy a nombrar una, Credit Corp. Claro. Credit Corp, la familia o el grupo de inversionistas que controla Credit Corp no tiene el 50% más uno. Y sin embargo, la logra controlar. Yo diría principalmente porque ha demostrado que son estérilmente capaces en poder gestionar la empresa de muy buena forma. Pero eso es un tema, diríamos, conceptual muy metido en la cabeza de nuestros dueños de empresas. Y cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Nosotros lo que estamos logrando en Acres estamos logrando que se vayan abriendo el mercado de capitales primero con emisiones de deuda. Ah, correcto. Sí, claro. Porque nosotros tenemos ya varios casos de éxito en los que por razones diferentes el crédito bancario se les terminó. Y entonces acudieron al mercado de capitales a nosotros específicamente para ver cómo podían solucionar su problema. Y nosotros les demostramos que el mercado de capitales para las medianas empresas era perfectamente posible. Nuestro mundo, el mundo de Acres es el mundo de las medianas empresas. Y con mucho orgullo te puedo decir que en los últimos cinco años hemos hecho más de 300 transacciones de medianas empresas. ¿Y qué plazos ha manejado? Tenemos de todo. Tenemos emisiones de 2 millones de dólares. Tenemos emisiones de 50 millones de soles. Tenemos emisiones de corto plazo. Tenemos emisiones de bonos a 5 años, a 7 años. Tenemos diferentes... Nosotros, claro, nos encantaría ser mucho más especialistas. Pero en un mercado tan pequeño no puedes darte el lujo de ser especialista. Sí tratamos de enfocarnos en ciertas industrias que nos parece que son las que más conviene hacer donde tenemos ya inclusive mucho conocimiento. Tenemos bastante experiencia, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Definitivamente tenemos mucha experiencia. En el sector logístico, en el sector agroexportador, donde hemos logrado ya varias transacciones interesantes, en el sector comercial también, ¿no? Ese sería un primer paso. Acercarse por el lado de la deuda, evitar el tema... Bueno, evitar, porque ya lo tiene encerrado, el tema bancario. Exactamente. Como digo yo, la gimnasia bancaria que hace tanto empresario, ¿no? Y ese podría ser un primer paso. Claro. ¿Por qué? Porque, mira, lo que hacen muchas empresas conforme van creciendo es siempre van recurriendo al banco hasta que un buen día al banco le dicen no te puedo seguir prestando porque ya llegué a mi límite. Porque a la supervivencia de banques le ponen límites para prestar a los bancos por cada cliente. Entonces le dicen ya llegué a mi límite, ¿dónde te puedo prestar más? No es que no quiera, no puedo, ¿no? Entonces, y el crecimiento hay que financiarlo. Y muchas veces lo que hemos observado nosotros es que ese financiamiento se copa porque hacen transacciones de largo plazo por montos muy elevados. En consecuencia, su límite su límite llega a un punto tal y se va a mantener ahí por mucho tiempo por la transacción que lo ha originado. Entonces nosotros lo que hemos hecho en varios casos ya hemos hecho una emisión para precisamente reemplazar el crédito bancario y darle oxígeno a la empresa y que pueda generar capital de trabajo que a veces se lo damos nosotros o a veces se lo da ya la institución bancaria y de esa manera acompañarnos en el crecimiento. Y es muy interesante porque cuando sucede todo eso los emisores nuevos comienzan a entender y les comienza a gustar el mercado de capitales y son muchos los casos que tenemos nosotros en que fue una primera vez y ya en un caso llevamos como 10 veces y la tasa comienza un poco elevada y conforme van teniendo experiencia y el mercado los va conociendo la tasa va bajando. Interesante. Me gustaría pasar a otro tema. El tema financiero es un tema apasionante y puede dar para muchas cosas pero también la preocupación por el entorno. ¿Qué cosas en la línea de ustedes de preocupación, de ayuda, de responsabilidades? Yo te lo voy a graficar de una manera bastante radical y lamentable. En la época de la pandemia a nosotros nos fue muy bien. ¿Por qué? Porque el gobierno dictó medidas en que le daba mucho dinero a la gente y la gente lo tenía en la mano y lo quería invertir. Entonces nosotros hacemos emisiones y era relativamente sencillo encontrar a los inversionistas porque había mucho dinero en el mercado y nos fue muy bien. El día que Castillo entró al gobierno se derrumbó una muy buena parte de nuestro negocio. ¿Qué te quiero decir con esto? La confianza es importantísima y para generar confianza necesitas estabilidad necesitas credibilidad necesitas propuestas y que la gente de alguna manera sienta que hay alguien responsable de conducir el país. Cosas que en este momento creo que no voy a decir ninguna cosa que la gente no perciba lamentablemente eso es lo que está sucediendo en el país. Creo que los niveles de confianza han bajado significativamente. Creo que la percepción que la gente tiene sobre lo que es la tranquilidad y la seguridad están en niveles lamentables y adicionalmente a eso no se ve un futuro promisorio porque no se percibe un líder que pueda llevar el buque a puerto. Pero fíjate que tú has mencionado la palabra confianza que es una palabra muy importante en el mundo de la finanza. Y también esa confianza aparte de estar en el entorno económico perdón, político y social está también como lo dices en las mismas entidades. Ustedes con su trayectoria van cimentando una credibilidad en el mercado y eso es muy importante porque se imponen por encima. Es lo que podemos hacer en todas nuestras empresas en todas nuestras actividades podemos generar confianza que esté por encima de la falta de confianza que hay en muchas otras cosas. De hecho, sí, sí. O sea, nosotros seguimos en el mercado seguimos haciendo emisiones seguimos trabajando el año pasado hemos crecido 25% Caramba. Cosa que nos ha costado mucho esfuerzo mucha garra nosotros creo que tenemos un excelente equipo de gente que a pesar de su juventud yo diría que hay gente que tiene una experiencia tremenda entonces sí hemos podido demostrar que podemos generar esa confianza dentro de nuestros clientes. Nos ha quedado corto el tiempo, Fernando. De esto me parece otra emisión. Hemos estado con Fernando Barodi presidente del directorio de Acres Finance. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias a ti, José Ricardo. Un placer. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana en Viento a Favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!